hola y bienvenidos a probando la cocina hoy vamos a preparar unas deliciosas caderas de pollo en el airfryer no te lo puedes perder bien hoy vamos a utilizar dos caderas de pollo y vamos a utilizar una mezcla de especies que ya lo hicimos en el vídeo anterior aquí lo voy a presentar el vídeo anterior y vean la preparación echamos dos cucharadas de perejil dos cucharadas de orégano dos cucharadas de pimienta dos cucharadas de ajo en polvo dos cucharadas de cebolla en polvo una cucharada de pepper flakes y dos cucharadas de paprika ahumada preferiblemente y dos cucharadas de sal la sal de la que tenga mano movemos movemos bien y ya está la preparación que estábamos buscando por ahí le dejo la receta esta me dio para hacer el steak del vídeo anterior y también para hacer el pollo suficiente tomamos esta mezcla de especias o barbecue rob podría llamarse verdad me ve que la cadera tiene su cuero su pellejo importante porque esta receta es con su cuerito tiene su huesito y vamos a bañarla bien en betunarla bien con este con estas especies que tenga mucha mucha pero mucha ok este es el único sazón que va a llevar esta esta cadera ok ven como lo estoy haciendo súper 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 untada que tenga mucho pero mucho por todas partes donde quiera que tenga un huequito le ponemos un poquito de esto ok ven como como cambia su a su color bueno por supuesto con todas las especies la zona bien masaje la bien esto es lo que estamos buscando es mire 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 vamos a aprovechar todas las esquinas de este de este vamos a precalentar el horno lo calentamos a 400 grados vamos a precalentarlo aunque no es la temperatura que vamos a utilizar vamos a ponerlo ya que está precaliente vamos a colocar las dos preferiblemente boca abajo primero verdad preferiblemente boca abajo primero saque el cuero que de hacia la parrilla hacia abajo y vamos a ponerlo por 10 minutos mire cómo queda con 10 minutos a 350 grados por supuesto 10 minutos 350 grados todavía la temperatura de cocción no es estamos buscando 165 hacia arriba ok más cerca de 175 más o menos vamos a mirar ahora que el cuero hacia arriba lo que estamos buscando ahora que ese cuero se tueste recuerde denme un like denme un like que me ayuda muchísimo para que youtube recomiende mis vídeos ok vamos a secar un poquito el cuero vamos a secar lo suficiente porque queremos queremos que se tueste bien ok y vamos a ponerlo 10 minutos más a 350 grados y vamos a ver cómo un esto como esto procesa miren cómo quedó ahora sí este es el resultado que estamos buscando vamos a tomar la temperatura importante la temperatura del pollo perfecto ahí está en 170 grados perfecto eso es lo que estamos buscando ni más ni menos perfecto después de 165 está perfecto vamos a dejarlo reposar un chin para que enfríe porque está súper caliente y mire 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 no ha quemado ese cuerito está crujiente y ese rock del wicu hace que se vea con ese colorcito quemadito delicioso guay mire 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 ese cuerito ahí ya 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 vamos 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 a hacer la prueba del sonido la prueba del sonido ahora se escucha se escucha se escucha que el cuerito está bueno es que es eso que está como quemadito es el mismo rock que le pusimos el mismo adobo sazón que lo pusimos por encima esa carnita como está ahí mi madre mire cómo quedó eso mire cómo quedó eso y mi madre mire hay que desolento y haciendo mira 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 guau es que está muy caliente no quiero agarrarlo con la mano bueno bueno está bueno está guau 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 súper delicioso súper delicioso recuerde suscribirse a youtube apretar la campanita probandolacocina.com las redes sociales nos vemos